El que lo busca, si alguno no lo busca porque no lo quiere, pues entonces tampoco Dios se debe encontrar en esa persona. Por eso nosotros hermanos, para que la salvación de Dios sea para nosotros también, debemos de buscar a Dios con corazón humilde. Muchos no lo buscan, por ejemplo en la celebración de la Navidad, deberíamos todos buscar a Dios, encontrarnos, adorarnos, recibirlo, darle entrada en nuestra vida, en nuestra persona que Él viva en cada uno de nosotros, de manera que se haga realidad lo que sintió el apóstol San Pablo, que dijo, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Pero mucha gente de nuestros pueblos, ustedes no son de aquí de Bogotá, vinieron como de algunos de Bogotá, sí, algunos de Bogotá porque vinieron a visitar a sus familiares que viven aquí en Busbanzá, y aprovecharon para venir a misa, para pedirles a Dios que por mi percepción de Santa Lucía, nos dé la salud de los ojos, la podamos, para que podamos mirar. Bueno, entonces, voy a decirles que mucha gente en la Navidad no buscaron a Dios, no buscaron a Cristo, y por eso no lo encontraron, y por eso pasa la Navidad, o está pasando la Navidad, que mucha gente se queda como antes, que no tienen a Dios, que se contentaron con las solas parrandas de este mundo. En muchos pueblos se hicieron mucha parranda, no se hallan los pueblos de ustedes, y hubo gente que realizó parrandas ahí en el parque. Y el 24 por la noche, en la celebración de la misa del nacimiento de Jesús, mucha gente no entró a la misa, sino que se quedó en la parranda. Y muchos se dedicaron tanto en las cantinas, y muchos también llevaban bastante cerveza, llevaban para las casas, y ahí se ponían, ¿a qué? Pues a tomar cerveza, ¿no? O no, no, no hacían más. Y no encontraron a Jesús, no lo buscaron, no fueron a la iglesia. Y entonces se cumple lo que el Evangelio nos dice, que Jesús firma a los suyos y no los recibieron. ¿Qué es un tema cuando uno va a visitar a la familia y de pronto la familia no los recibe? ¿Cómo queda uno? Somos de siete unos que llegan y le hacen mala cara, no le responden el saludo. Y tampoco saludan. ¿Cómo queda uno? ¿Y cómo quedaría Cristo cuando viene y los ruidos no los reciben? Y se cumple también lo que nos dice la palabra de Dios en una de las cartas de los apóstoles. Dice que llega el tiempo en que la gente se canta de oír la doctrina de la salvación y no la quiere escuchar más. En la que se busca un montón de maestros que les enseñen a vivir de acuerdo a sus pasiones abocadas. Y eso se da, se dio en nuestros pueblos. Mucha gente no quiso saber nada de Dios. En la fiesta de la Navidad. Claro que mencionaban la fiesta de la Navidad, pero no para encontrar a Dios, sino para parrofiar. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿No era así? Hoy yo esperé con la cabeza perdida y por lo bien como uno pierde la cabeza, ¿no es cierto? Y se pone a noquear, a decir lo que no sabe. Y de pronto ustedes me están diciendo, pues el Padre Cienso no sabe que nosotros sí fuimos a la iglesia. Claro, ustedes vinieron a la iglesia. Pero vean que no eran solo ustedes. Había mucha gente en los pueblos. Y en la hora de la fiesta de Navidad del 24 por la noche, muchos se quedaron en la parmata y no entraron a la iglesia. Ustedes sí entraron, ¿no es cierto? ¿O qué me dicen? Tampoco entraron hasta hasta ahora que vinieron. Y eso por Santa Lucía. Como le decía a un padre que fue a una parroquia y al obispo, fue a una parroquia. Y le dice al sacristán, ¿qué milagro de encontrarlo aquí en su parroquia en su parroquia? Y otra persona contesta la pregunta y dice, ¿y eso por qué es domingo? Que el sacristán estaba en la parroquia. Porque si no era domingo, no estaría. Digo el padre, no estaría en la parroquia. Al padre le dice, lo mismo que el padre le dice, ¿qué milagro de encontrarlo aquí en su parroquia? Y el sacristán dice, ¿y eso por qué está aquí en la parroquia? Porque si no fuera domingo, estaría por ahí en la otra parte. Ustedes también, ustedes vinieron aquí a la iglesia, ¿y eso por Santa Lucía? Porque si no fuera por Santa Lucía, no hubieran venido. Hay que venir a la iglesia y hay que pedirle a Santa Lucía que regue por nosotros para que Jesús nos salve. Lo más importante es la salvación, la vida eterna que Jesús nos promete. Es lo más importante. que tenga yo el ojo tapado. Si no me lo destapan en ese, no hay problema. Lo importante es que yo me pueda salvar. Porque si yo me salvo, ya no te sé, no te dé cuerpo. Ya veré por los dos ojos cuando yo esté en la salvación. Pero lo más importante es nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que venir siempre a la iglesia a encontrarnos con Cristo que es nuestro salvador. Y que Santa Lucía regue por nosotros para que no vayamos a perder la salvación. Porque si perdemos la salvación, ¿a dónde vamos a parar? Al infierno. ¿Y al infierno qué? No es allá un lugar para calentarnos. No es como un tipacoque. Allá abajo de su atajo que es tierra caliente. Pues ya también va mucha gente a calentarse. Pero el infierno no es para calentarnos. Es para calentarnos sin poder morir. Quemarnos del toro. Por eso lo importante es nuestra salvación. Y por eso lo importante es trabajar para buscar nuestra salvación.